Bueno, Maximiliano Vaca, jefe del Departamento de Juventud, bueno, ¿cuál es el balance que podemos hacer de esta reunión? Así es, bueno, buenas tardes, en el día de hoy se estuvo llevando a cabo lo que fue la reunión informativa por el tema Cena Blanca, estuvieron presentes tantos padres como también profesores y algunos alumnos también que participan del foro de estudiantes y también funcionarios del gobierno municipal, estuvimos acompañados por el secretario de gobierno y el señor también Maxi Puc. ¿Cuál es el tema más o menos que a ustedes les preocupa? Y bueno, ahora estamos apresurados también por los tiempos, porque recordemos, estamos ya acercándonos a fines de septiembre, tenemos lo que es la fiesta del estudiante, así que ahora coordinamos para la próxima reunión, que desde ya les digo que va a ser el martes 27 a las 18 en la Casa de la Cultura, donde se van a presentar dos propuestas, una que es Sandoval y otra que es de la señora Claudia Machado, así que ese día se van a presentar, se van a exponer las dos propuestas para que tanto padres como profesores y los chicos del foro de estudiantes voten y van a tener un tiempo para votar hasta el viernes 30, cuál es la que les parece mejor y ya tratar cuanto antes de confirmar y cerrar el contrato. Bueno, ¿algo más que quieres agregar? Recordar esto, la participación de los profes y de los padres también es importante, porque bueno, es un tema que en la que participan gran cantidad de jóvenes, todos los egresados, hasta ahora manejamos un número que es aproximadamente de 600 estudiantes, así que pedirles por favor la participación tanto de padres como de profesores. Tuvimos dos propuestas, en realidad los chicos habían buscado otra propuesta más en San Salvador de Jujuy, la cual por la cantidad de chicos que son en los establecimientos educativos de la ciudad, se hace chico el lugar, es excelente el lugar, pero se hace chico. Así que ahora tuvimos la propuesta de la misma gente que hizo la cena blanca el año pasado, que es la del Complejo Sandoval, centro de convenciones que se llama ahora, y la de la señora Claudia Machado. Que en realidad fueron, más que propuestas fueron dar a conocer, pero las propuestas firmes van a estar para la semana que viene, sabiendo ya el monto, el lugar y la fecha específica. ¿De cuántos alumnos estamos hablando? Y alrededor de 600 alumnos de todos los establecimientos de la ciudad. De todas maneras, este es el principio, todavía no está nada confirmado. No, todavía no, vuelvo a repetir, el martes 27 van a traer la propuesta, van a ser llevadas a consideración a los colegios, y los chicos que representan a cada colegio, los papás que se los va a invitar, y los equipos directivos o los profesores asesores que vengan, van a ser los que van a tomar la decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!